hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión vamos a trabajar con todos nuestros retazos de foamy y tapitas de refresco vamos a crear una linda y hermosa copa para graduación necesitamos también un pedacito de cartón del más grueso que tengas y vamos a dibujar un círculo con ayuda de una esfera transparente que me sobró vamos a recortar y vamos a forrar la parte de abajo la parte de arriba y los contornos para los contornos estoy recortando tiritas de 0.7 milímetros y voy a forrar la de color negro foamy negro y foamy negro diamantado y obviamente las orillitas las estamos forrando con foamy también de 0.7 milímetros que son las tiritas que acabamos de recortar ya que lo tenemos bien forradito vamos a crear la parte de en medio y para esto vamos a utilizar nuestras tapitas yo te recomiendo que sean tapitas de la misma marca para que sean del mismo tamaño yo estoy utilizando tapitas de jarritos 5 tapitas está perfecto pero si tú quieres que esté un poquito más alargada la copa adelante puedes colocar las tapitas que creas necesarias para pegarlas estoy utilizando bastante silicón caliente y tengo que pegarlas encontradas para que me dé el efecto de un tubo y en caso de que no tengas tapita recuerda que también puedes utilizar algún tubito de los delgaditos de servitoallas de los que están delgadísimos también te sirve para hacer este tipo de manualidad vamos a forrar con algún retacito que tengamos en color negro y recuerda que los tamaños son opcionales yo estoy trabajando negro con dorado porque son los colores que tengo más retazo pero puedes trabajar los tonos que tú quieras de todos modos se ve súper hermoso vamos a pegar con ayuda de silicón caliente si te recomiendo bastante para que no se nos vaya a desfundar y ya que tenemos el tubito entonces ahora lo vamos a pegar sobre la base que acabamos de forrar igual vamos a colocar bastante silicón caliente en uno de los lados para que éste vaya pegado en la base que acabamos de crear y el otro lado va a ir pegado en nuestra media esfera de acrílico pero ésta todavía no la vamos a pegar porque vamos a hacer primero la parte del birrete vamos a crear las decoraciones y para decoraciones vamos a hacer una florecita para colocarla en la parte de abajo para nuestra florecita vamos a necesitar tiritas de 6 centímetros estas tiritas es lo largo de la hoja que son aproximadamente 27 centímetros por 6 centímetros para que nos quede una flor grandecita recuerda que como siempre te comento los tamaños son opcionales a mí me gusta que la florecita quede grande pero en caso de que tú quieras que te quede más pequeñita simplemente disminuyes los centímetros ahora volvemos a lo mismo yo estoy trabajando con color negro con dorado pero si tienes en casa otro tipo de color adelante vas a ver que los contrastes también quedan súper bonitos vamos a doblar por la mitad ya que lo hemos recortado y vamos a cortar tiritas muy pequeñas sin llegar hasta el final muy delgadas para que se vea muy bonito entre más delgaditas la flor abre mucho más ya que tenemos nuestro gusanito empezamos a pegar tratando de que lo brilloso quede hacia afuera y al momento de pegarlo en nuestra base vamos a ir colocando silicón caliente en la parte de abajo y vamos a empezar a pegar en el lugar en donde hicimos el último pliegue para ir pegando todo nuestro foamy para que este tipo de detallitos queden en la parte de atrás y nos alcancen a ver cuando entregamos nuestra copa por cuestiones de tiempos yo solamente estoy haciendo una sola tirita y como puedes ver nos va quedando la forma de la flor pero si tú la quieres más grande con mucho más volumen puedes pegar más tiras y la flor se va a esponjar y va a quedar mucho más bonita también como decoración en todo lo que es el contorno voy a utilizar perlitas blancas puedes utilizar perlitas de otro color puedes utilizar también este cuentas individuales o perlitas que utilizamos para hacer pulseras también individuales o puedes utilizar también un retacito de foamy dorado para todo lo que es el contorno solamente como decoración yo estoy pegando estas perlitas blancas las tiritas que ya vienen con adhesivo pero recuerda que este adhesivo se cae súper rapidísimo entonces vamos a intentar colocar primero la gotita de silicón y vamos a pegar posteriormente para que en caso de que esté en movimiento la copa no se vayan a caer estas perlitas y ya que hemos terminado antes de pegar nuestra esfera vamos a crear nuestro birrete vamos a tomar nuestra esfera vamos a marcarla tratando de dejar dos centímetros de cada uno de los lados y recuerda que tenemos que hacer un cuadrado perfecto esto es si estoy marcando 14 centímetros de uno de los lados todos los lados tienen que marcar 14 centímetros también va a depender mucho del tamaño de tu esfera porque recuerda que estas esferas acrílicas pues hay infinidad de tamaños yo estoy utilizando una de 10 pero en caso de que quieras hacer una copita más grande pues obviamente tienen que aumentar los centímetros voy a marcar y voy a recortar este tipo de foamy que si te das cuenta es de los más gruesos este foamy es de 0.5 milímetros y en caso de que no lo tengas recuerda que puedes utilizar un pedacito de cartón o en caso de que no tengas cartón del grueso puedes utilizar el cartón que viene en las cajitas de los cereales solamente empalmamos tres o cuatro este moldes para que nos quede con algo de grosor también para detalle vamos a recortar este un cuadrado del mismo tamaño en tonos dorados vamos a recortar las orillas con ayuda de nuestras tijeras en forma de zig zag y vamos a quitarle 0.5 milímetros para que nos quede en forma de marco también en la parte central vamos a cortar 1.5 centímetros para que nos quede esta forma pegamos en nuestro foamy y para hacer nuestro pompón vamos a necesitar tiras de 3 centímetros estoy utilizando este pedacito este de foamy dorado pero en caso de que tú tengas una hoja completa simplemente recortamos los 27 centímetros por 3 centímetros pero yo estoy recortando tiritas porque estamos trabajando con todos nuestros retazos como no lo tengo completo entonces voy a cortar tiras de 3 centímetros para crear mi pompón y a su vez esta también la voy a recortar en pequeñas tiritas sin tocar la punta y voy a necesitar también una tirita de un centímetro por 17 centímetros vamos a trenzarla bueno esta a la vez la recortamos en tres partes la trenzamos como normalmente trenzamos este nuestro cabello para conseguir la trenzamos a la parte de abajo vamos a enrollar nuestra tira que cortamos de tres centímetros para crear el pompón va de lo largo va a depender mucho de tu gusto yo estoy cortando 17 centímetros de alto para que me quede con un buen tamaño esté colgando mi pompón pero ustedes al final van a decidir los tamaños pegamos en nuestro birrete y ya nada más nos queda este formar la parte circular para que nuestra copita pueda tener tapa y en caso de que sean unos dulces individuales pues estos no se vayan a ser duros o no se vayan a ser feos vamos a necesitar una tira de dos centímetros también foamy diamantado este en color negro y vamos a formar el círculo que este tiene que quedar exacto al tamaño de nuestra esfera para que podamos tapar y destapar varias veces también lo vamos a decorar con ayuda de perlitas y lo vamos a pegar a la parte de la tapa y ya que terminamos vamos a medirlo para ver si es el tamaño exacto y poder pegarlo ya a nuestra base así ya quedó súper listo ahora sí vamos a pegar con bastante bastante silicón nuestra esferita a la base que ya hicimos anteriormente medimos una vez más para ver si nos queda nuestro birrete y también esta vamos a decorarla en la parte de abajo con ayuda de nuestras perlitas igual vamos a pegar con silicón caliente para que estas no se vayan a caer tan fácilmente prácticamente ya terminamos con nuestra copa la verdad me gustó mucho este tipo de diseño porque estamos trabajando con materiales totalmente reciclados ya nada más vamos a hacer un moñito con el cuadro que nos sobró en la parte de arriba podemos decorar también con la generación que sería 20 24 o podemos colocar el inicio de la generación y el final de la generación por ejemplo podría ser 21 24 o por qué no el nombre de la persona a quien se la vamos a regalar así es que te dejamos con esta bonita idea que esperamos sea de tu utilidad recuerda suscribirte activar la campanita vernos en todas nuestras demás apps y nos vemos en nuestro próximo videito bye